Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompediento TV en el cual la nave de la imaginación nos trajo a Oscar Finto, hombre que tiene más de 20 años en la ilustración, la historieta, la comunicación gráfica en general. ¡Bienvenido! Mi querido Martín, ¿cómo estás? Qué gusto de estar por acá. Yo estoy muy, muy feliz porque se me hizo tenerte. Finalmente podemos coincidir, está poco amable, ¿no? Es que es una locura porque estamos en proyectos diferentes, que tú has estado metido en esto desde antes. Sí. De cuando irrumpen los mexicanos en Estados Unidos, que tú fuiste de los primeros. No, no lo sé. No fuiste el primero, 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 pero fuiste de los primeros con aquel anual número 12 de Superman. Ah, cagado. ¿Dónde sale en portada hasta arriba Oscar Pinto, por cierto? Pues sí, sí, sí. No era, no fue alfabético, estaba Oscar Pinto, Hagenbeck. Carlo Barberi. ¿Cómo no? Y Juan Blasco. Juan Blasco fue el entintador, sí. Y el colorista, no me acuerdo quién era. El colorista, sí, no sé quién fue, no fue mexicano hasta donde yo recuerdo, porque inclusive la caga. Pone la bandera de México de la portada con los colores invertidos. No, fue a propósito. No, no fue a propósito. Yo siempre creí que fue a propósito. No, 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 fue un error. Fue un error del colorista nada más. Eso, inclusive, me acuerdo, se hizo, fue una semana, si no mal recuerdo estaba Fox. Ahí este, si no mal recuerdo, Fox era el presidente. Y me acuerdo que decían, es que esta semana Fox no ha hecho ninguna pendejada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tirarle a Superman, porque tenemos la bandera invertida y vamos a decir que es que la verdad estos cuates nos están tirando mala onda, ponen la bandera hacia el revés, este revés, para propósito. Pero no, fue un error nada más. Yo juraba que era precisamente para no violar la ley de símbolos nacionales, ¿o cómo se llama? Sí, pero no, la portada, por cierto, es de Humberto. Sí, 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 es que era toda la mexicaniza. Humberto ya había irrumpido, Humberto Ramos, el hombre que durante más tiempo y mejor, según yo, ha ilustrado al hombre araña, ya había irrumpido Standard Hardware. Sí, ya había hecho Hardware, ya estaba haciendo, ya había hecho Superboy, si no me equivoco. Sí. Ya llevaba trayectoria. Y estaba haciendo Impulse, todo eso para DC. Sí. Y entonces, ustedes hacen el anual 12 de Superman y poco después llega Crimson. Crimson es antes, hasta donde me acuerdo. ¿Crimson es antes? No. Sí, según yo es antes. Crimson, una genial historia de vampiros. Ni tan genial, ya la lees y suena bastante ñoña. No, yo tengo una bronca con el final, porque el final, como si fuera novelita de Vaqueros de Estefanía o de Corín Tellado, en las últimas 10 páginas me querían resolver todas las situaciones. Originalmente, Crimson iba, teníamos la opción de que se fuera de 24 a 30 números. No sabíamos para dónde iba a quedar, al final se quedó en 24 y se tuvo que resolver todo para poder tener un final. Entonces, queda en el 24, pero finalmente queda abierto para que pudiéramos seguir en un momento dado. A ver, Crimson, ok, Ramos hacía la ilustración. Sí. Pero también tenían como, con crédito de trama, coploters, estaban Hagenbeck y tú. Sí. Y el guión se lo atribuían a Brian Agustin. A Brian Agustin, sí. Pero yo digo que ustedes, dos Hagenbeck y tú, Oscar Pinto, eran los que llevaban realmente el peso de la narración. Es complicado aquí, estábamos, es nuestro primer trabajo de esta manera. Nosotros, Paco y yo, hacíamos una especie de layout muy detallado, junto con Humberto, y se le mandaba a Brian. Nosotros queríamos que hubiera un escritor americano para que él pudiera tener, más que nada, los diálogos fueran naturales. Porque al final nosotros, por muy bien que habláramos inglés, no íbamos a tener como toda esta jerga diaria que tienen finalmente los americanos. Pero, bueno, al final habíamos buscado a varios, Brian es el elegido, digámoslo así. Platicamos con él, siempre hubo, además, esta relación donde él había sido editor. Y de pronto nos decía, por ejemplo, es que hagan esto, es que hagan esto. Fíjate que hubo cosas que a mí me hubiera gustado que no hiciéramos, ahí no siguiéramos la regla como se marcaba en el momento. Pero, pues, bueno, o sea, también creíamos que Brian finalmente es el editor, él tiene la experiencia, él debe de saber más que nosotros, y hacíamos caso a ese tipo de cosas. Perdón, en este caso nada más, nosotros no sabíamos cómo era este rollo de los créditos. Cuando preguntamos nos dijeron, es que tiene que aparecer arte Humberto escrito por Brian y ustedes como Story Concepts. Bueno, pues, está bien, pues, si así tiene que aparecer, pues, así tiene que aparecer. Creo yo que, la verdad, ahí el peso de la historia la llevábamos los tres, tanto Humberto como Paco y yo, ¿no? Y, este, Brian sí de pronto metía cosas, y había veces en donde mandaba el guión y veíamos cosas que se cambiaban, o había veces que nosotros le mandábamos cosas y nos decía, oye, esto no me gusta porque no lo cambiamos, y se cambiaban. Pero era más bien un trabajo en equipo, no era algo así que él lo escribiera, ¿no? Ahora, Crimson ya se publicó en Francia, en Italia, en España, Estados Unidos, cualquier cantidad de reediciones, en México hay ediciones de Panini. Panini, claro. Quiero pensar que ustedes reciben un pesito más que Brian, hijo. No, no, ya no recibimos nada ahorita. Ya, ya fue pago y ya, vete a tu casa. Más o menos. Tenemos los derechos, finalmente, se hizo un trato con Boom, Boom lo vuelve a publicar, y Boom se ha hecho cargo de, pues, como de mover ahí esa parte, pero nosotros no recibimos un peso ya ahorita de regalías, no, no se está recibiendo. Nunca se ha pensado hacer una película, nunca ha sabido de planes. Hace mucho tiempo ahí se habló con alguna gente de proponer ahí los derechos de Crimson para hacer una película, pero no llegó a nada. Digo, esas cosas pueden llegar a estar en un limbo, cuando no en un infierno, en 10, 15 años. Claro, ahí tendría que renovarse la historia. Hace poco que me tocó leerla con Panini. La ves muy noventera. Demasiado, demasiado, y además demasiado inocentota. Creo que tiene muchas cosas que, pues, finalmente eran otras épocas, éramos otras personas, y lo ves de una manera distinta. Había cosas como, por ejemplo, el traje de la Red Hood ahí, que sean tiritas ahí, todo el rollo. Era cuando decían, pues, no sé si te acuerdas, que mientras mejor TNA tenga el cómic, mejor se va a vender, ¿no? No, pero es que era la época de Lady Dead, Lady Roja, y todo lo que llamaban las Bad Girls, las chicas malas que estaban re buenas. Muy voluptuosas, y todo, y en este caso, pues, tratamos de entrar más o menos en la, en esta ola, y funcionó. Vamos, en verdad, Crimson se vendió bien en su momento, llegó a tener muy buen lugar de ventas. Porque eran independientes, era creativo, independiente. Fueron ustedes parteaguas en varios rubros. Originalmente, el trato era con Image, no iba a ser con Cliffhanger. En este caso, nosotros fuimos a las oficinas de Image ahí para ofrecer todo esto, y el trato era muy distinto, para el parecer, de lo que es ahora. En este caso, ellos nos decían que ellos se encargaban de publicar, de meter ahí anuncios en Diamond, y de meter... Que Diamond es la distribuidora grande de impresión en Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Ahí este, pero nosotros teníamos que pagar la impresión y todo eso. Después, ellos nos regresaban regalías, digamos, y no se hablaba de un adelanto de regalías ni nada. Entonces, estabas hablando de seis meses sin recibir un peso, más o menos. Aquí, la verdad, el que se iba a ventar el paquetote era Humberto, ¿no? Ahí que ni Paco ni yo teníamos para invertir en el momento. Pero, al final, estaba, se empieza a crear Cliffhanger, estaba, bueno, Madureira, estaba Campbell, y creo que estaba Weringo, si no me equivoco, pero se sale. Mike Weringo, creo que no. Originalmente, creo que era el que querían, y creo que Campbell y Madureira son los que dicen, oye, pues, Humberto, ¿por qué no lo jalas? Y estaba la historia, estuvimos como que en el momento adecuado, ahí este, en el tiempo adecuado, ¿no? Y lo jalan, y pues, finalmente pasa lo que pasa. Entonces, concluye Crimson, y el único que realmente sigue en el cómic es Humberto, porque Paco Hagenbeck se clava en su onda de novelas, que Paco ahorita le está yendo muy bien, ya tiene, este, su Diablero en Netflix, viene segunda temporada, y tú te quedas en diseño e ilustración. Yo me quedo en la pendeja. No estoy de acuerdo, porque tú armaste una familia, chido. Bueno, yo armé una familia, claro, o sea, yo me quedo en la pendeja, vamos, en la parte del cómic y en la... Mira, yo he hecho, en la parte profesional, uno al final es las decisiones que tomo, ¿no? No sé si las decisiones que he tomado son buenas o malas, pero muchas veces te llevan a diferentes lugares. He hecho museografía, he estado haciendo cómic, he hecho cosas para cine, he hecho cosas para teatro, este, vamos, de escenografías y ese tipo de jaladas, y he estado brincando de pronto de un lugar a otro, que ha sido padre, ha sido muy divertido, pero al mismo tiempo llega un punto donde dices, pues sí he hecho mucho, pero no tengo nada en las manos, ¿no? Yo estoy en total desacuerdo, porque... Tengo la experiencia, tengo esto, pero no tengo nada palpable, nada para darle a mi familia en un momento dado, digamos, ¿no? No ha sido... Porque mucho de esto se hace luego por amor al arte. Sí. O sea, yo sé que no va a haber el dinero para una escenografía y este tipo de cosas. Me acuerdo que esa vez ahí estábamos muy chavos, un amigo y yo, y nos hablaron para una obra de teatro que se presentaba en Gandhi y era, háganme la escenografía, pues hacemos la escenografía. Entonces hacíamos unos bastidores enormes, pero todo era de gratis. Y nosotros poníamos el material y eso. Sí, pero era hacer una escenografía para teatro, estaba padrísimo. Entonces, pues ni hablar, ¿no? Ahí hemos tratado de hacer varias cosas ahí que a veces han funcionado, a veces no, y acabo en la publicidad a principios de los 2000, bueno, a finales de los 90, ¿no? Termino en la publicidad, estoy ya un tiempo, y luego ponemos un changarro que se dedica a darle servicio a las agencias de publicidad, lo cual está padre, está bueno. Bueno, en un momento dado me doy cuenta que no estoy haciendo ya lo que me gusta, que es la parte de dibujo, y pues hay que retomarla sin dejarlo otro, ¿eh? Y retomamos la parte de dibujo y empezamos otra vez. ¿Tú lo viste con el speedpaint? A ver, mucho de lo que estamos ilustrando en nuestra charla es el speedpaint que has desarrollado y con el cual trabajas poca madre, pero ¿en qué consiste? El speedpaint son pinturas rápidas que tienes que hacer para ejemplificar ahí como ciertas escenas y te ayudan mucho a sintetizar tanto conceptos como formas. Yo empecé porque me metí a un grupo de Facebook que se llama Daily Speedpaint, y yo sufro de ansiedad y de pronto estar con una obra o con una pieza más de cierto tiempo me causa mucha, mucha ansiedad y acabo aburriéndome y lo dejo. Entonces, perdón, este, entonces mi problema aquí era que no podía tardarme más de media hora en terminar una pieza, ¿no? Vamos, te puedes tardar el tiempo que quieras, pero las reglas son no te tardes más de media hora. Si te tardas más al que engañas es a ti mismo. Empezamos a probar, al principio salen unas cosas ahí medio raras, pero empieza a mejorar y además a mí me empieza a dar otra vez este gusto por dibujar, ¿no? Y empiezo a ver otro tipo de artistas, empiezo a ver otro tipo de acercamientos al arte y se me hace padrísimo y aquí andamos otra vez. Y ahora, ¿con qué nos vas a asombrar próximamente? ¿A asombrar? Pues no sé, espero sacar algo ahí finalmente que pueda ser ya secuencial, ahí contar alguna historia que no sea nada más una imagen. He estado subiendo ciertas secuencias a mi página de Facebook. ¿Qué son? ¿Dónde se puede ver tu trabajo? Mira, este, tenía una página profesional de Facebook, pero he tenido mil broncas con ella, no puedo entrar y no puedo contestar de pronto mensajes, no sé por qué tengo que abrir otra. Pero ahorita me pueden ver más que nada en Instagram, estoy como Oscar Pinto M, todo seguido. Ahí, este, búsquenme, ahí estoy. Y de verdad, lo que trato de hacer es subir prácticamente todo lo que hago, ahí lo voy subiendo. Ahorita no he tenido tiempo, pero en cuanto tenga chance voy subiendo cositas. Y he estado subiendo algunas páginas. Las páginas, como platicábamos un poquito antes de empezar, son como una especie de pensamientos acerca de la depresión. Soy un güey que siempre ha sido, me gusta mucho la parte depresiva, violenta. O sea, me gusta mucho, por ejemplo, David Lynch, por decirlo así. Sí, ya con eso. Entonces, ese tipo de cosas me gusta mucho. Son, de pronto, pensamientos acerca de la depresión que no te das cuenta que existen hasta que no estás metido en ellos. Empiezas a buscar la manera de salir. Y para mí ha sido este platicar ciertas experiencias, ciertos sentimientos por medio de las páginas. Y eso está en Instagram. Eso está en Instagram. Muy bien. No, 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 vamos a verlo. Y eso ha sido como catarsis ahí, este, ha sido parecido, ay, mira, un hombre araña. Oye, me cachetes, vamos a verlo, vamos a seguirlo. Hay mucho talento que tú tienes que mostrar y que tienes mucho que, este, que compartir. Oscar, ha sido un, un gran gusto tenerte en Santos Comics. Te voy a traer, aunque sea a golpes, pero vas a regresar porque tienes cosas que mostrar. Te ha encantado la vida. Muchas, muchas gracias. Mi querido Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en Santos Comics a través de Rampamiento TV. Sigan con nosotros.